Fue detenido por miembros de la Policía Nacional un hombre de 49 años de edad acusado de violar a una menor en Xenoví. Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, ofrece los detalles. En el día de ayer, miembros de la Policía apresaron el nombrado Simón Mendoza González, alia El Mello, de 49 años de edad, este que reside en la sección La Rosa del municipio de Xenoví por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que en fecha 15 del mes 6 de este mismo año, violó sexualmente a una menor de edad, mientras la menor iba a llevar un cargador a su padre y tenía que cruzar por un platanal por la parte trasera de su residencia y el prevenido la interceptó amenazándola con un cuchillo y la violó sexualmente. En cuanto al prevenido, se encuentre en lista para ser puesto a disposición de la justicia.